¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo con Marque Style, ya sabéis gente, vuestro amigo da confianza, da confianza y volvemos aquí en el canal con una nueva reacción y ojito con lo que tenemos el día de hoy porque dice, tengo sueños mexicanos, vamos a reaccionar a un vídeo que me he encontrado por Youtube que es de un extranjero que dice que tiene sueños mexicanos, dura 6 minutos el vídeo, me ha parecido bastante interesante y digo, bueno, vamos a reaccionarlo por primera vez aquí, todos juntos con la gente del canal y a ver qué tal nos parece, ¿no? Ya se ve que no es mexicano, ya se ve que es extranjero, no sé qué nacionalidad será pero bueno, vamos a ver el vídeo, no nos vamos a enrollar más, espero que nos guste Recordad seguirme en Instagram que como siempre os lo dejo en primer enlace aquí abajito del vídeo en la descripción y ahora sí que sí familia, empezamos con esa reaccion Mucha gente habla sobre el sueño americano, pero nadie del sueño mexicano En este vídeo quiero compartir mis 6 sueños mexicanos Número 1, la primera cosa que quiero hacer en México es ver a todos mis amigos en persona Durante estos 4 o 5 años, he hecho muchos amigos a través de internet como aplicación de idioma, Youtube y Omegle Y quiero visitar a todos para conocer a sus ciudades, tocar la música, grabar vídeos y claro, hacer carne asada Es coreano, chico o... bueno, se nota que es asiático, ¿no? pero no sé si es de Corea o de dónde es, la verdad, parece coreano Por cierto, tendréis el canal del vídeo este, ¿no? Tu compa Shinpei se llama, me parece que es el mismo Así que os lo voy a dejar en la descripción para que vayáis a seguirle también Y si os gusta su contenido, pues ahí lo tenéis, ¿no? Concierto de mis ídolos, artistas como Ramón Ayala, Duelo, Intocable, Los Invasores de Nuevo León Son mis ídolos de la vida Ajá Y son el fundamento de mi amor hacia la música norteña Que locura Empecé a aprender a tocar el acordeón para ser como ellos Ojo Además, yo nunca jamás en mi vida he ido a un concierto de música Así que el día que voy a ver a mis ídolos y escuchar a su música en vivo Ajá Será el día más feliz en mi vida Que grande Número 3 Ojo Interpretar en mi programa de televisión favorito, Tengo Talento, Mucho Talento Tengo Talento, Mucho Talento Es un espectáculo en el que la gente muestra su talento Delante del jurado como Pepe Garza y Don Cheto Y mucha gente se convirtió famosa a través de este programa Y mi sueño es pasar la audición y tocar un norteño en ese escenario Como el primer participante de Japón Ok Por eso quiero comprar un nuevo acordeón en México Y quiero practicar lo más posible Que locura Número 4 Se le ve feliz al chico, eh Aprender los idiomas indígenas Como ya saben, a mí me encanta aprender idiomas Pero yo no aprendo por escuela o negocio Sino aprendo para conectar con la cultura y su gente Yo simplemente disfruto el proceso de aprender idiomas Y siempre quería aprender los idiomas indígenas de México Como Prepecha, por ejemplo Especialmente después de ver a los vídeos de mi canal favorito, Hernanditos Me enamoré de Michoacán y la tradición de Prepecha Pero el problema es que hay muy poco recurso para aprender estos idiomas en el internet Mientras idiomas como español, japonés o inglés tienen miles de recursos para aprender en el internet Así que mi meta es aprovecharme de cada oportunidad para aprender los idiomas indígenas en México Número 5 Sí, la verdad Sí, la verdad No es de Corea es de Corea, es de Japón Es de Japón, porque está hablando mucho de Japón Entonces será de ahí No es la culpa de nadie Simplemente hay muy poco recurso Y lo peligroso es que mucha gente cree en información falsa y malentiende de otros países Porque malentendidos e ignorancia pueden causar prejuicio y conflictos Pues al final del día está bien si no te interesa conocer a otra cultura o hablar con extranjeros Pero creo que si más gente hace intercambios culturales de la manera correcta Poco a poco habrá menos prejuicios, malentendidos y conflictos en el mundo Por eso quiero organizar fiestas Donde mexicanos, japoneses y la gente de todo el mundo interactúan y aprenden de uno a otro Y por fin, número 6 Esto no es un sueño específico Pero yo quiero ayudar a mis amigos mexicanos y extranjeros que quieren venir o vivir en Japón Yo conozco muchos amigos mexicanos y otros extranjeros que quieren venir a Japón o vivir en Japón Y todos tienen sus intereses y sueños distintos Y yo también sé muy bien este sentimiento de morir y de vivir en otro país Pero es difícil y complicado Así que cuando tengo bastante recursos, que sea dinero, poder, conocimiento o conexión Quiero ayudar a hacer sus sueños realidad Estoy usando la palabra ayudar Pero ayudar a gente en esta manera es maximizar su potencial Y para mí esto es una inversión Está bien investir en oro Criptomonedas, inmuebles o bolsas de valores Pero yo creo en investir en gente A mí me gusta investir en personas Me gusta investir en sueños, proyectos Me gusta investir en mí mismo también La primera vez que recibí ingreso de YouTube Doné parte de eso a otros YouTubers Porque pensé que valía la pena apoyar a sus proyectos Quizás yo no sea súper rico o inteligente Para crear máquina, medicina o rascacielos Pero quiero ayudar a gente con lo que pueda Y cambiar el mundo en mi propia manera Bueno, muchísimas gracias por ver este video Y espero un día poder cumplir todos esos sueños Y compartir todo el proceso con ustedes Madre mía familia Me ha gustado mucho Me ha caído muy bien este chico A veces con algunas cosas que ha dicho Me identifico mucho con él Y qué bueno que piensen invertir en sí mismo Porque eso es tener una muy buena mentalidad Y mucho positivismo también El querer ayudar a la gente El querer no invertir tampoco En grandes proyectos digamos Y empezar como un poco desde abajo Estaba hablando del chico Se ve que es bastante humilde desde Japón La verdad me ha gustado mucho este video Con la musiquita que había de fondo Pues también he entrado como un poco en sentimiento yo, ¿no? Parecía un video feliz Pero a la vez emotivo Que un motivo no significa que sea nada malo Simplemente que te llega mucho Y te pones tenso, ¿no? A mí por ejemplo Al final del video se me ha puesto la piel de gallina Y digo, guau Cuando te pasa algo así Es porque te estás identificando con lo que estás viendo, ¿no? Entonces la verdad Un video cortito Pero me ha gustado mucho Y bueno, simplemente dar ánimos A, bueno, al japonés, ¿no? No sé cómo se llama Su canal se llama Tu compa Shinpei Pero bueno, quién sabe Si se llame de otra forma, ¿vale? No sé si se llama Shinpei O tenga otro nombre, ¿no? Pero bueno, la verdad Me ha gustado mucho el video Y ya digo, ha durado 6 minutos Y me ha pasado rapidísimo Nos ha contado 6 sueños que tiene Y no sé, dejarme por comentarios Si vosotros también Habéis tenido las mismas sensaciones que yo, ¿no? Os ha transmitido un poco El mismo mensaje este chico Y qué opináis, ¿no? De sus sueños Si los va a cumplir Si no Si le damos ánimos, ¿no? Yo creo que sí lo va a hacer Así que mucha suerte para el japonés Y la verdad Solo con escucharlo 6 minutos Me ha caído muy bien No sé, tengo que decir Que me ha caído muy bien Me ha transmitido mucha paz Mucha confianza Y como muchos ánimos, ¿no? Es muy importante lo que ha dicho De invertir en ti mismo Yo también eso lo recomiendo muchísimo Y nada, familia Aquí va a acabar mi reacción Ha sido un vídeo cortito Pero la verdad Muy entretenido Y me ha encantado Así que si queréis más De este tipo de contenido Pues también podéis recomendarme Por abajo en comentarios Y yo, pues sin problema Los traigo al canal, ¿vale? Los veo por primera vez Y vemos también Un poquito Que nos cuentan los vídeos Familia Aquí va a acabar mi reacción Espero que os haya gustado el vídeo Espero que lo hayáis disfrutado De corazón Que ya sabéis Que eso para mí es lo más importante Recordad seguirme en Instagram Que como siempre Os lo dejo en primer enlace De la descripción del vídeo Aquí abajito Y ahora sí que sí Aquí se despide Mark Stryl Y nos vemos En la siguiente Reacción